¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Pues este vídeo lo he hecho porque es una última llamada para recordaros el primer festival de cortos de la Filmoteca Maldita. Y de paso, aprovechando la situación, voy a contaros qué es lo que me motivó a que el festival tenga estas normas, y aparte hablaremos un poco de qué limitaciones y qué ventajas tiene trabajar con un teléfono móvil. Lo primero que voy a hacer es hablaros un poco de por qué puse la restricción de que solo se puede grabar con el celular. Aunque para eso tengo que contextualizar un poco qué es lo que pienso. Pues para empezar, creo que a día de hoy se está viviendo una revolución tecnológica como no se ha vivido en el resto de la historia de la humanidad. De hecho, pienso que en todo el tiempo que llevamos aquí como especie solamente ha habido tres hitos que nos han hecho evolucionar y transformar la sociedad a unos niveles que éramos incapaces de imaginar antes de que esos acontecimientos pasasen. El primero sería la conquista del fuego. Gracias a eso, el ser humano sintió que podía dominar la naturaleza y así sentirse diferente del resto de animales. Aparte, gracias al fuego consiguió una fuente de calor, una forma de calentar los alimentos, una fuente de iluminación artificial y también una manera de defenderse de los depredadores. El siguiente granito sería la creación de la escritura. Con ella se puso en marcha el sistema legal y os puedo poner como ejemplo el código de Hammurabi. Y también con la escritura surge la historia. De esta manera el conocimiento y el saber puede conservarse de generación en generación. Y bueno, el tercer granito, que es el que nos incumbe, básicamente porque todos lo hemos vivido, es la creación del internet. Esto ha hecho que el mundo que yo conocía cuando era pequeño no se parezca absolutamente en nada a como es a día de hoy. De hecho, muchas industrias han tenido que adaptarse porque si no se morían. Pongamos como ejemplo la industria de la música. ¿Cuántos CDs creéis que venden a día de hoy las discográficas? Pues seguro que más bien pocos. Y bueno, supongo que ya sabéis por qué. Por un lado la creación del formato digital con el MP3 a la cabeza. Eso hizo que se pudiese compartir información de una manera más rápida y ágil. Por otro lado se han abierto nuevos canales de comunicación y la gente puede subir su información y lo que él genere a esos sitios. Así que ya no necesita de una discográfica que le empuje para alcanzar el éxito. Simplemente sirve con ser bueno. Yo pienso que con el cine se está abriendo un proceso muy similar al que ocurrió con la música en los años 90. Y todo gracias a los smartphones. Prácticamente día a día las cámaras de los teléfonos son mejores. Y la verdad es que traen un montón de gilipolleces con las que se puede jugar si eres creativo. Que si timelapse, cámaras lentas, filtros de colores... La verdad es que es un juguete que puede dar mucho de sí. Pero eso no es lo mejor de todo. Lo mejor es que estamos llevando una cámara casi profesional en el bolsillo todos los días. Y que cada vez que hacemos un selfie o capturamos un momento, estamos practicando con ella. Y al igual que hubo un proceso de alfabetización en el siglo XVIII, a día de hoy estamos viviendo un proceso similar con el acceso a las nuevas tecnologías y con el mundo audiovisual. Y tened en cuenta esto porque hace prácticamente 20 años era imposible grabar nada en vídeo. A menos que te hubieses gastado el dinero que costaba una cámara de vídeo doméstica. Y ojo, que no eran baratas, ¿eh? Total, que estamos viviendo un proceso de socialización dentro del lenguaje audiovisual. Y pienso que esto se va a traducir en que tarde o temprano empezaremos a ver obras domésticas que sean de mucha calidad. Por eso me parecía interesante plantear un festival de cortos que se hiciese de esta manera, sin cámaras profesionales. Y con la idea de potenciar este nuevo cine que se nos viene por delante. No sé qué pensáis vosotros de esto, pero para mí la idea es muy bonita. Por eso os quiero invitar a participar, que todavía queda una semana. El objetivo no es hacer algo pretencioso o difícil, sino poner de manifiesto que ha nacido una nueva manera de comunicarnos. Bueno, vamos, para que nos hagamos una idea. Yo esto lo veo como si el cine convencional fuese una estilográfica y el cine hecho con el móvil un bolivic. La primera es un objeto antiguo, caro y al alcance de muy pocos. Lo segundo es un objeto de uso común. Y siguiendo la línea de esta metáfora, lógicamente no es lo mismo una pluma que un boli. Por eso me gustaría hablaros de algunas cosas que son ventajas e inconvenientes de grabar con un smartphone. Bueno, empecemos por las ventajas. Como ya os he mencionado antes, el móvil es un objeto bastante común, así que estamos acostumbrados a tenerlo en nuestras manos y sacar fotos y vídeos con él. Por otro lado, no pesa 20 kilos y eso nos da mayor movilidad. Con el smartphone podemos hacer planos difíciles, ya que tenemos más libertad de movimiento. Y ahora que lo pienso, por ejemplo, grabar en exteriores nunca va a ser un problema. Ni vas a llamar la atención, ni la gente que te vea se va a sentir incómoda, todo lo contrario. Vas a conseguir una escena bastante realista. Otra ventaja de grabar en estos dispositivos es que son un todo en uno. A ver, me explico. ¿Qué quieres grabar en cámara lenta? No necesitas otra cámara, el mismo software lo hace. Lo mismo ocurre con los timelapse. Y por no mencionar los filtros de efectos que traen las aplicaciones. Porque ahí tienes otro mundo de elementos con los que jugar, ¿eh? Esto os lo cuento, peña, para que cuando planeéis hacer vuestros cortos tengáis estas cosas en cuenta. Es importante explotar las ventajas que tenemos y también hay que disimular los errores. Y no nos engañemos porque hacer cine con un teléfono móvil tampoco es sencillo. Existen una serie de inconvenientes que también hay que tener en cuenta. Del primer problema del que os voy a hablar igual os parece muy obvio. Pero hay que ser inteligente para poder esquivarlo. El sonido que recogen los smartphones en líneas generales es bastante malo. Y más que capturar las voces lo que hace es capturar el ruido. Para solucionarlo podéis hacer muchas cosas como limpiar el sonido con el Audition o con el programa que sea. Intentar no grabarlo dentro de la bodega con más eco del universo. Subtitular el texto o, yo que sé, seguro que se os ocurren opciones que son aún más creativas e interesantes. Otro problema habitual es que el zoom es digital. ¿Y qué significa esto? Que cuando aumentas la imagen desde la cámara buscando el detalle no va a salir bien. ¿Por qué? Porque como no es óptico lo que pasa es que se pixela. Este dispositivo no tiene dentro un juego de lentes así que cuando se hace aumento se pierde un montón de calidad de imagen. Y por si fuera poco este proceso lo hace como dando saltitos así que la imagen no tiene nada de fluidez ni de continuidad. Os aconsejo que no abuséis de este efecto porque le quita profesionalidad al asunto. De hecho si queréis mostrar un objeto o cualquier otra cosa de una manera detallada es casi más sencillo cortar y dar un plano detalle. Otro hándicap que hay que tener en cuenta es el referente a la luz y la iluminación. Con el móvil no vamos a tener ningún control de la luz, ni vamos a poder modificar el diafragma, ni la obturación, ni tampoco la sensibilidad ISO. ¿Y qué significa eso? Que no vamos a poder hacer ningún tipo de modificación para mejorar la luz de la imagen. Y este problema solamente tiene una solución, que pasa por añadir luz artificial o en su defecto salir a rodar en exteriores. Otro problema relacionado con la mala gestión de la luz que tenemos dentro de nuestros smartphones es el escaso control de la profundidad de campo. Enfocar un objeto y desenfocar el fondo es una tarea que se convierte en algo muy difícil. Así que no os machaquéis la cabeza si no os sale bien esto. Y hay otro hándicap más que tiene que ver con las limitaciones físicas de la cámara. Y es el tamaño del sensor. Los móviles integran un sensor realmente pequeño comparado con el de una cámara al uso. Y eso genera un par de inconvenientes. El primero tiene que ver con la calidad y la nitidez de la imagen. Y el segundo con la grabación nocturna. Al tener los sensores tan pequeños queda comprometida la sensibilidad de la cámara. Y tiene problemas para interpretar las luces y colores que captura. La solución de nuevo es tener una buena iluminación. O en su defecto no meterse en berenjenales y no salir a grabar de noche por la calle en la que están apagadas todas las farolas. Así que peña, si queréis que desde un punto de vista técnico el corto luzca, tened en cuenta estos pros y estos contras. Aunque sinceramente pienso que estos son solo indicaciones porque lo más importante es tener una buena idea y el valor para ponerla en marcha. Y bueno peña, si os ha interesado el tema, otro día podemos dedicárselo a cómo hacer cine. Y a qué trucos podemos utilizar para captar la atención de los espectadores. De momento, para abrir boca, aquí os dejo una lección de cine de Vigalondo. Ah, y una cosa antes de dejaros el corto. Si tenéis más dudas sobre el festival, simplemente escribidme aquí en la caja de comentarios. Yo os respondo a todo lo que necesitéis. Y ya está, peña. Vigalondo. Hola. Esto es una batbola. Os voy a leer lo que pone en el cartón. Batbola. Se lanza como una pelota, vuela como un murciélago. Con sonido real, ponen exclamaciones. Y leo por detrás. Batbola. Tu batbola segura y blanda es terriblemente duradera. Para que disfrutes durante largo tiempo de sus terroríficas emociones. Inventa juegos horripilantes y los escalofriantes sustos que tú y tus amigos podréis dar con ella, solo estarán limitados por vuestra imaginación. Recuerda, solo tú tienes el poder de poner el miedo en vuelo. ¿Cómo poner el miedo en vuelo? No sé si se lee. Te dicen cómo lanzar la batbola y poner el miedo en vuelo. Instrucciones. Sujeta la batbola con tu índice corazón. Con un movimiento de muñeca y añadiendo un efecto fantasmal, lanza tu batbola chillando hacia el cielo. Cuanto más efecto le des, más chillará y aleteará. Bien. Pues en unos instantes voy a lanzarle la batbola a esa vaca que veis ahí detrás. Vamos a lanzarle la batbola a esa vaca. Vamos a lanzarle la batbola a la vaca. Lo que acaba de pasar aquí es muy significativo. Habéis soportado un momento realmente aburrido, pero con interés. ¿Por qué? Porque estabais esperando que yo lanzase la batbola a la vaca. Esto ha sido una lección de cine. En el cine muchas veces es más importante la expectación que creas en torno al contenido que el contenido en sí. Vosotros queréis ver la batbola. Y eso que tiene una pinta de fraude que no puede con ella. Insisto, esto ha sido una lección de cine. Tenedla muy en cuenta siempre, cortometrajistas.